Y tu alegría va a ser de mí, voy a hacerlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó, mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos No te trajes las pequeñas cosas, lo que parecía no importarte Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a tu lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Bueno, a todos los que hicimos en este momento También era un amigo que compartía muchas veces con él Y hicimos hartas cosas, jugamos a la pelota Pero hay un tema que siempre me dijo que le gustaba Que me decía que quería escucharlo Es un tema que se llama amigo Que es un tema que le fascinaba a él Cuando no estaba con nosotros y el pelo colocado Así es que me gustaría que todos los escuchemos Amigo, ya que hacía la jugada partido Solo me gusta mi Dios, yo le pido Que en sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has marchado por tu rapido el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 Entre llanto y mi chesa hoy amigo te despido Pidiéndole al Señor que sufra suerte dormido Con mi lágrima voy recordando todo lo que hicimos La ocurre satisismo en el barrio cuando crecimos Mirando al cielo pido a Dios que te metone Siempre te recordaremos en nuestros corazones Hoy con amigos en las buenas y en las malas Que es un dolor tan grande Ahora porque me marcha Amigo Amigo Ya que hacía la jugada partido Solo me gusta mi Dios, yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo Para nosotros siempre serás amigo Te has marchado por tu rapido el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo Que es lo que debo hacer para yo comportarme Y día a día lo que hago es recordarte Quisiera ganarte frente a frente y explicarte Para que veas cuesta falta que tú me haces Que es lo que debo hacer para yo comportarme Y día a día lo que haces es contarte, y te alemarte frente a frente y explicarte Que aunque te haya sido tu siempre será Que el tiempo para un partido, no sé una cosa a mi Dios, yo le pido Que desde tus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has fallado por lo que hizo el destino, en nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 La vida es polvo, puedes partirse en un momento Nada te haíste, nada te llevó lo que había dentro Ojalá pudieras tener el tiempo para ver atrás de tu corazón Para dar tu abrazo, para dar tu abrazo Y nunca soltarme, te diré La confianza que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado, para estar a tu lado Así es lo que hizo, pero yo nunca pensé Que no quieras tanto Que ya no llores por ti Que no llores por ti Que no llores por ti ¿Dónde hay tiempo? Yo te he совершado, pero yo nunca pensé Que no llores por ti Yo también yo aquí, yo también quiero que te vayas Y cuando te vayas a ti, yo también quiero que te vayas Y yo también quiero que te vayas Y yo también quiero que te vayas Y yo también quiero que te vayas